Pero todo acabó Ya nada queda entre los dos Y comenta Y creo que ya dije comenta No, comparte, sí, comenta Y activa la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo Estoy muy feliz porque vengo Con un nuevo reto de ejercicio Que les gusta mucho a ustedes que yo haga este tipo de videos Y traigo un reto chiquito Muchas personas me habían Dicho en mis otros videos Oye, vale, haz cosas de Lili Sabri Lili Sabri, Lili Sabri Que Lili Sabri esto y que Lili Sabri lo otro Me dijeron es gratis No estamos como para estar gastando dinero En cosas, ¿no? Porque si hay muchos, este... Estoy sudando, mi boca Si bien es cierto Hay muchos retos circulando por el mundo Pero muchísimos cuestan Entonces yo estaba buscando ahorita algo Pues que no costara Para que si ustedes lo quieren hacer Pues también lo hicieran Y así Y pues el día de hoy les traigo 14 días de abdomen con Lili Sabri Básicamente este reto me llamó mucho la atención Porque lo que Lili Sabri te decía era Vamos a hacerlo Vaya, si ustedes ven a Lili Sabri Tiene un cuerpo súper bonito Tiene un abdomen súper bonito Se nota que es un cuerpo bastante trabajado, ¿no? Y cuando ella viene y te dice Haz este video durante 14 días Y tú vas y lo haces así Te dejas ir Pues realmente hay mucha gente Que puede pensar Que si solamente hace 5 minutos de ejercicio al día Va a haber un cambio maravilloso en su cuerpo, ¿no? Recordemos que yo La primera vez que hice un reto de abdomen Fue con la rutina de Alexis Ren Que fueron 10 minutos diarios Durante 30 días Un mes completo Y ahí sí vi resultados Aquí está el video apareciendo en la tarjeta Y como lo dije en aquel momento Lo diré ahora El que tú hagas ejercicio No significa que vas a tener un cuerpo escultural Solamente por hacer ejercicio No, todo se basa en tu alimentación ¿Por qué? Si me da la voz tan feo Todo es un conjunto de Alimentación Descanso Tomar agua Ejercicio De cómo estés aquí Porque es muy, muy importante Cómo estás aquí Antes de cómo te ves por acá Para verte Como quieres verte por acá Tienes que hacer un cambio en tu cuerpo Por las razones correctas Eso siempre tenlo en mente Lily Sabri literalmente En este video lo que te dice es Haga 5 minutos De la rutina que ella te da Durante 14 días Y vas a ver resultados Y pues eso es lo que yo traigo aquí hoy en día Obviamente pues todos los días Fue la misma, misma, misma rutina Y no quise dejar todos los videos completos Muchos van a estar cortados Algunos van a estar en velocidad rápida Porque pues imagínense O sea no No tendría sentido que yo les mostrara Básicamente 70 minutos De mí haciendo ejercicio Sí, tuve que editar una hora de video Básicamente fue una chinguita Créanme que sí lo fue Y además si les dejara los videos completos Sería un poco de esto Pero bueno Sin darle más vueltas al asunto Vamos a mostrarles Qué fue lo que yo hice Durante estos 14 días Amigos, tengo un ligero problema O sea sí les voy a mostrar mi abdomen Pero llevaba unos cuantos días ya estresada Porque mi abdomen Estaba muy inflamado Comía y se inflamaba No podía hacer bien del baño Obviamente se inflamaba más Y pues estuve muy estresada Muy estresada la verdad Durante algunas cuantas semanas Entonces mi abdomen ahorita Claramente se va a ver Inflamado Y sin forma Solamente quería decir eso Estoy Este es mi abdomen El día básicamente Dos de haber empezado este reto Ahí está Sin bajar Si sumo el abdomen Si sumo la punta Si relajo Ahí está Así Y ahí estoy Si le hiciera como A las chicas fitness de Instagram Sería como Ahí está mi panza Mírenme Mírenme Perfecta Pero no Si está Les digo Está Ay amigos Esto Está chichero Y se siente durita Porque está inflamada Y empezamos el día 1 Aquí apenas estaba Empezando a conocer Los ejercicios Que iba a hacer Y aún así Dolía 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 bastante La verdad Como que estaba tratando De sentir Cada parte del cuerpo Que se tiene que sentir En este caso El abdomen Y créanme Dolía Y pues bueno Esto es básicamente El día 1 Yo tratando de comprender Qué es lo que estaba Haciendo Qué pedo No sé cuánto llevamos Pero no puedo ver Lo chingo Este pedo Ya pensé Ah no Es algo que me he hecho Es algo que me he hecho Y es más Y así llegamos al día 2 La verdad es que a partir de este momento Voy a dejar de hablar Hasta que terminen los 14 días Pero hubo días en los que Hice algunos cuantos comentarios Terminando la rutina Así que Sigan viendo el video Está muy Estoy desenfocada Está muy Está muy Pesado Pareciera que no Pero no está Y apenas el día 2 Otros 12 días más Sí ¡A la madre! Día 3 ¡Qué pedo! Auxilio Día 4 ¡Au! ¡Au! Primer ejercicio Caminante El segundo Plenamente ¡No! ¡Duele! ¡Me dio odio! ¡Este ejercicio me dio! ¡Ah! Ahí vamos con los Suplicados ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué chingón! No me sale ¡Ah! ¡Fuck! ¡Auxilio! Último ejercicio ¡Ah! 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 Hoy es el día 5 Es viernes Y les voy a servir En esta Hoy Se podrán dar cuenta Por el sol No es mi horario Habitual De hacer ejercicio Siempre 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 Hago ejercicio Por las mañanas Porque por las tardes Ya estuve como Engarrotada Trabajando Ya pasó el día Ya tuve cambios De temperatura Cambios de ánimo Ya desayuné Ya comí Cuatro veces Ya O sea Ya Ya no me siento Ni con la misma energía Ni la misma motivación Ni Ni el mismo peso De la mañana Entonces ahorita Son las Seis de la tarde De viernes Ya terminé de trabajar Hoy salí a las cinco y media Y me acabo de mover Lente de contacto El punto es que no pensaba Hacer ejercicio hoy Y si les soy muy honesta Lo único que me motivó Hacer ejercicio El día de hoy Mi rutina completa fue Valeria tienes que hacer el reto De los catorce días De Lili Sabri Del abdomen Y dije Ni modo que te metas De lleno nada más De que sí, sí, sí Cinco minutos de abdomen Y eso es todo lo que vamos a hacer No le encuentro el sentido Entonces Y más porque eso es algo Que sí voy a hacer el domingo Porque dice que son siete días seguidos O sea es catorce días seguidos Sin pausa Entonces pues nada Día cinco aquí estamos Tan solo encontrará el video Así no se puede Tres Dos Esta chica Quiere Selfie Ay Me viene Me diorquiza Duele Duele Te juro que Ni siquiera comí tanto Siento la comida En la garganta O sea Vamos con sus cosas Difíciles Ay Esta chica Quiere Selfie ¡Viva! What the way ¿Qué? Oh Oh I cómo Got� I can talk Let's make Watch And Ik It's Finding ¡Oyee! ¡Siete! ¡Ahí vamos! ¡Siete! ¡Más comida! 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 No sabía cómo era el atón de las kepas ¡Más comida! Ay, yo estoy muy cansada, me ha costado mucho de ejercicio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!